¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, Adrián, preguntarle en primer lugar, ¿por qué es necesario una reforma tributaria en nuestro país? A ver, principalmente creo que la reforma tributaria debería ser a nivel regional. Los números de la economía y de la pobreza y de la indigencia en nuestra región son paupérrimos. Venimos a atravesar una pandemia muy dura, muy desagradable de todo punto de vista y se hace cada vez más evidente que necesitamos recursos para ponernos nuevamente de pie. Se dice que la pandemia nos ha hecho retroceder casi 20 años en materia de inclusión social y bueno, hay que recuperar rápidamente eso. Por supuesto no depende solamente de buenas voluntades, sino depende también del trabajo que hagan los gobiernos alrededor de eso. Buenos días. ¿Cuál es la situación comparativa? Entre Chile y el resto de América Latina en términos de lo que podría ser la tributación y a propósito de la justicia tributaria, ¿no es cierto? La distribución de esa tributación. Porque en promedio, nosotros sabemos que los promedios son engañosos, ¿no es cierto? Pero, ¿quiénes efectivamente pagan más y quiénes pagan menos comparativamente en América Latina? A ver, América Latina tiene sistemas tributarios altamente regresivos. Esto significa que los impuestos que más recaudan son aquellos que están orientados al consumo y no así los impuestos que están orientados a agravar la renta de capital o la riqueza. Chile no difiere mucho del resto de América Latina y del Caribe. De hecho, la evasión que hay en Chile, la ilusión fiscal que hay en Chile, representa, por ejemplo, el 12% del presupuesto en salud o el 10% del presupuesto en educación. Y eso pasa en todos los países de América Latina. A nivel regional, según datos de Cepal, el 6% del PBI regional es evasión de impuestos, que es más, es casi el 140% de lo que la región invierte en educación, por ejemplo. Entonces, es un tema central que hay que atacar. Una de las principales cuestiones tiene que ver con volver los sistemas tributarios más progresivos, perdón, que esto significa cobrarle más a los que más tienen. Y por otro lado, es necesario tener transparencia en el manejo de las finanzas, en el manejo de la operación de los bancos, en el manejo de las administraciones tributarias. Acceso a la información, sobre todo acceso a la información. Hay muchos residentes en otros países que son chilenos, que no declaran lo que tienen en otros países. Entonces, ese es dinero que no entra al fisco. Y lo mismo ocurre con muchísimos otros países de la región. Y una gran culpa de todo eso la tienen, por supuesto, la gran red de guaridas fiscales que hay alrededor del mundo que facilitan esta cuestión de esconder dinero del fisco y que no pueda ser alcanzado para poder ser grabado. Adrián, haciendo un poco de historia, Bueno, en nuestro país sabemos que principalmente el esquema tributario que rige actualmente es una herencia de la dictadura, del régimen militar que encabezó Augusto Pinochet. ¿Cómo se ha dado la situación en otras partes de la región? ¿Hay un origen similar respecto a este problema? Bueno, eso tiene que ver un poco con quién hace las reglas. Que básicamente las reglas no las hacen los pueblos. Sabemos que en América Latina hay una intención manifiesta de legislar en favor de las grandes corporaciones, en favor de las grandes riquezas. Sin ir más lejos, Chile ha intentado una reforma tributaria tributaria que ha sido muy resistida y ha sido muy resistida por los sectores de más alto poder adquisitivo. Y eso da la pauta de la lucha que tenemos que enfrentar quienes estamos, como decimos, del otro lado del mostrador, de los movimientos sociales, de las organizaciones, que vemos el problema, pero que efectivamente es muy difícil atacarlo cuando estamos peleando contra un enemigo tan poderoso. que no solamente tiene el poder económico, sino que también controla determinados medios de comunicación, controla parte de la justicia o del poder judicial. Entonces se hace una especie de monstruo de varias cabezas que es muy difícil de enfrentar porque queda muy presente en el imaginario popular que los impuestos son malos, que no hay que pagar impuestos, que los impuestos se los roban los políticos. Bueno, toda esa narrativa, ese sentido común, hay que desactivarlo porque los números nos dicen que quienes más roban son los que más tienen, contrario a lo que se piensa habitualmente. Esto no es un problema... Miren, hay un dato muy interesante que yo lo pongo siempre sobre la mesa a la hora de los debates. El 60% del dinero ilegal, ilícito, que da vueltas alrededor del mundo, se genera a través del comercio fraudulento entre empresas. Casi el 35% de ese dinero ilícito es debido a delitos, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de armas, y solamente el 5% es corrupción política. No quiero decir que no haya corrupción en nuestros países. Lo que estoy tratando de decir es que, cuidado, porque hay muchísimo dinero que da vueltas alrededor del mundo, que no tributa impuestos, que es dinero que viene del comercio fraudulento entre empresas vinculadas. ¿Qué significa esto? Generar todo un andamiaje de empresas fantasmas en paraísos fiscales para poder sacar dinero de nuestros países sin pagar impuestos, diciendo que son gastos operativos de la empresa, cuando eso no sucede. Bueno, eso está absolutamente probado, y eso se resuelve con mayor transparencia. Ahora Chile está trabajando en un registro de beneficiarios finales, que me parece una excelente idea. Hay muchos países de América Latina que lo tienen. Los registros de beneficiarios finales nos muestran quién es dueño de qué y en dónde. Y ahí vamos a poder tener mayor facilidad para grabar impuestos, para grabar riqueza de aquellos que buscan ocultarla en paraísos fiscales. Adrián, has mencionado varias cosas que son bien relevantes. Una, efectivamente, son los que tienen el poder, son los que tienen el dinero, los que finalmente marcan la pauta de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, porque además controlan los medios de comunicación y controlan otros sectores, ¿no es cierto?, de las institucionalidades de los países. ¿Cómo revertir esa situación si ellos efectivamente tienen ese control? Cuando uno piensa que estos sectores poderosos son los que finalmente controlan los medios de comunicación, logran imponer esa narrativa que tú señalabas y la ingenuidad muchas veces o la falta de preparación de amplios sectores de nuestros países compran ese discurso, lo creen y terminan votando a su vez. Por esos personajes que terminan instalados en el poder legislativo, defendiendo los intereses de esos sectores. Es decir, es un círculo vicioso muy difícil de romper. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer ante eso? Yo creo que la clave está en la educación. Hay que educar respecto a estos temas. Nosotros esta semana estamos aquí en Chile, en Santiago, porque vamos a realizar un evento con sindicatos de administraciones tributarias, con el movimiento indígena a través del Foro Social Panamazónico, el movimiento de mujeres. Es un gran movimiento detrás del tema de la justicia fiscal y necesitamos, primero, sacar el tema del ámbito de lo técnico, porque es un tema político. Entonces, ese es el primer paso, sacar el tema del ámbito de lo técnico, para volverlo político. Y que los chilenos y las chilenas, los argentinos y las argentinas, y toda la región, puedan comprender que cuando cruzan una calle y el semáforo funciona, cuando van a hacer un trámite a cualquier dependencia de gobierno y lo atienden y se lo resuelven, todo eso es el Estado. Y sin Estado no se puede vivir. Eso es lo que tiene que comprender la gente. El Estado está en muchos lados que nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que las cosas funcionan así porque las naturalizamos. Pero imagínense un día sin Estado. ¿Qué sería Chile un día sin el Estado chileno? En todo sentido, fuerzas de seguridad, justicia, educación, salud, obra pública. Imagínense un día sin todo eso. Sería caótico. Bueno, todo eso existe a través de los impuestos. Y cuanto más paguen los que más tienen, menos vamos a pagar los que menos tenemos. Se trata de equilibrar la balanza en otro sentido. Entonces te decía, se trata de educar en el sentido de sacar el tema técnico, volverlo un tema político. Pero además que ustedes puedan tener la posibilidad de hablar de esto, de que podamos estar discutiendo esto, de que mucha gente nos esté escuchando ahora. Bueno, es un trabajo lento, casi de hormiga, pero hay que seguir haciéndolo para poder desmontar esa narrativa que bien decías vos de que los impuestos no sirven para nada, generan un sentido común que ha quedado muy arraigado y que terminan votando después, como decís vos, que juegan en contra de los intereses de la propia clase. Pero, y digo esto y no digo nada más, la votación por la reforma tributaria aquí en Chile se perdió por muy poco. Se perdió por muy poco. Eso es un dato muy interesante. Hay que ver el vaso medio lleno siempre. Se perdió por muy poco. Hay que seguir luchando en esa línea. Porque en algún momento el cambio llega y cuando llega nos tienen que encontrar dispuestos a hacer las reformas que haya que hacer fuertemente para cambiar nuestros países. Sí. Bueno, cuando se habla de educación tributaria como que siempre se me viene a la mente una caricatura muy antigua de la Warner que eran unos ratoncitos que explicaban precisamente cómo funcionaba todo el sistema tributario. Bueno, ahí también había mucho de la Guerra Fría porque le explicaban como una familia de inmigrantes de Europa del Este. Bueno, historias meas complejas también de la Warner Brothers ahí en Estados Unidos. Estamos conversando con el coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe Adrián Falco a propósito de la viabilidad de una nueva reforma tributaria en nuestro país también la necesidad de ampliar esto prácticamente a toda la región y a propósito de esto que comentabas Adrián este encuentro que se va a llevar a cabo los días 6 y 7 de septiembre donde participarán más de 30 expertos y expertas en tributación internacional representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de la ANEF también la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos esto se va a llevar a cabo en el Hotel Plaza Santiago y es organizada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social junto a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe junto a la Alianza Global por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos Adrián a propósito de los últimos que mencionabas este debate que se ha dado en nuestro país en torno a una reforma tributaria que ahora se ha cambiado el nombre se llama Pacto Fiscal porque ya supuestamente no es una reforma tributaria y hay unos cambios en materia de procedimiento legislativo pero si quisiéramos avanzar en una reforma tributaria ¿qué componentes son esenciales para que efectivamente se hable de un cambio como tal y no de un maquillaje básicamente al sistema? Bueno lo decíamos un poquito al principio cambiar la lógica regresiva del sistema dejar de grabar el consumo para empezar a grabar la riqueza para empezar a grabar las ganancias de capital de las mega empresas que operan en Chile lamentablemente para eso a veces hace falta información sobre todo para grabar la riqueza ¿no? los grandes ricos no declaran absolutamente todo lo que tienen operan con testaferros operan con empresas intermediarias con empresas fantasmas en paraísos fiscales bueno eso es muy difícil de detectar porque incluso cuando uno los detecta o tiene la presunción de que posiblemente haya dinero de ricos y ricas de Chile en otras jurisdicciones opacas interviene la justicia mete una medida cautelar frena absolutamente todo el proceso y eso hace que sea cada vez más lento entonces progresividad progresividad del sistema tributario trabajar en eso mejorar la transparencia y el acceso a la información de quienes son los contribuyentes de más alto poder adquisitivo perdón intercambio de información con otros países eso es central también también es central tener información de las empresas chilenas que operan en otros países del mundo saber qué impuestos pagan cuántos empleados tienen etcétera y por último me parece que hay que apuntar a algo que este año ha tomado muchísima fuerza que es trabajar Chile está trabajando en eso Brasil también Colombia también que es la creación de una plataforma tributaria en América Latina para discutir estos temas para saber efectivamente qué necesitamos que va a operar aquí en Chile en el ámbito de la Cepal y a eso apostamos mucho también desde los movimientos sociales de las organizaciones esta plataforma tributaria nos va a otorgar la posibilidad de saber primero efectivamente cómo está la región más allá de que ya lo sabemos pero digo seriamente apuntándola a las necesidades concretas que tenemos de cada uno de los países esto no implica perder soberanía por supuesto lo que implica es tener un mejor y un mayor conocimiento de las necesidades que tienen los países en materia tributaria para recaudar mejor para redistribuir y para reparar el daño social que ha hecho la pandemia pero el daño social que han hecho los gobiernos neoliberales también en nuestros países Adrián nos quedan solo un minuto y medio pero uno de los argumentos para que acá ya no se hable de reforma tributaria de pacto fiscal es que los sectores justamente empresariales aludieron a la necesidad de invertir y que el alza de impuestos o esta redistribución tributaria influiría en la pérdida de empleos en la capacidad de invertir etcétera ¿es eso tan así? miren les voy a poner el ejemplo de Argentina durante el macrismo el gobierno de Mauricio Macri en Argentina bajó el impuesto a los bienes personales con este argumento vamos a bajar los impuestos para que venga mayor inversión bajó los impuestos a los bienes personales y nadie invirtió un peso de más entonces es mentira que bajando los impuestos se invierte más es mentira que aumentando los impuestos las empresas invierten menos las empresas que invierten en Chile que invierten en Argentina que invierten en Colombia en Brasil cuando generan esa inversión ya saben absolutamente cuántos impuestos van a pagar dónde los van a pagar cuántos empleados van a tener es una decisión que no pasa por la tasa de impuestos que se le cobre a las empresas pasa por otro lado pasa por la ganancia que esas empresas puedan obtener se ve muy claro esto en el mercado de commodities cuando las empresas tienen que invertir por ejemplo en el cobre o en litio las empresas invierten no importan los impuestos porque después tienen manera de eludir manera de trabajar a través de distintas ramificaciones de empresas para poder sacar el dinero de los países y no tributar es más profundo que si suben los impuestos no hay inversión porque no no es así efectivamente bueno Adrián queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana hablando de este tema por supuesto todas estas materias que hemos abordado en este ratito que hemos tenido para conversar se van a abordar con mayor profundidad en este encuentro que se va a llevar a cabo ayer próximos 6 y 7 de septiembre en el Hotel Plaza Santiago agradecerle que haya estado con nosotros y que tenga una buena jornada muchas gracias hasta luego que tengan buen día